¿Qué pasa con el precio de la energía? En El Salvador, el precio de la electricidad se ajusta cada trimestre. El último cambio fue el 15 de octubre de 2023 e implicó un alza del 9%. El precio de la luz subió porque este año ha llovido menos, por lo que las presas han generado menos energía. Por esta razón, ha aumentado la generación de energía térmica, que es más cara porque se produce con derivados del petróleo. Pero solo a cuatro días de este anuncio, el presidente Bukele dijo que el precio de la energía no subiría este trimestre. Bukele anunció que enviará una reforma a la ley para aplicar una reducción retroactiva en el precio de la energía, es decir, que la electricidad bajará un 14% este trimestre. Entonces se puede cambiar la ley, hay que enviar un proyecto a la Asamblea Legislativa, que lo vamos a enviar mañana, para poder cambiar la tarifa eléctrica retroactiva. El mandatario atribuyó la baja a la energía barata que va a generar la presa El Chaparral. El domingo, la Dirección de Energía dijo que el incremento real para este trimestre era de un 16.5%. El próximo ajuste en el precio de la electricidad será el 15 de enero.